Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, yo lo vuelvo a repetir ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción que me pidieron titulada En peligro de extinción de la adictiva Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser Sol Mayor Vamos a usar Sol con séptima Ok, vamos a usar también La menor con séptima Que viene siendo lo mismo que un La menor Nada más vamos a eliminar el dedo anular Se escucha así Ok, vamos a usar Re Mayor Y también Do Mayor Ok mi gente, antes de comenzar el video Vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción Vamos a tocarlo en el tono de Sol Mayor nada más como referencia Comenzamos con tres rasgueos hacia abajo Se escucha así Un, dos, tres Nada más dejamos más espacio entre el primer y el segundo rasgueo Otra vez Un, dos, tres Última vez Un, dos, tres A esto le vamos a agregar tres rasgueos hacia arriba Entonces todo junto se escucha así Un, dos, tres Un, dos, tres Última vez Un, dos, tres Un, dos, tres Y ya nada más cerramos con un rasgueo más hacia abajo Entonces el ritmo completo se escucha así Un, dos, tres Un, dos, tres Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Última vez Traten de seguirme Ahí va Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahí viene siendo un compás, un tiempo Ok mi gente, nos vamos con el primer verso Que es donde dice me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Donde dice me voy con la palabra voy Vamos a entrar en el tono de sol con un tiempo Se escucha así Me voy pero me llevo todo Después vamos a tocar un tiempo en la menor siete Te ofrecí Un tiempo a re Si un día dije que te amaba Y un tiempo a sol No lo vuelvo a repetir Entonces es un tiempo en sol Un tiempo en la menor siete Un tiempo en re Y un tiempo en sol otra vez Vamos hasta ahí Traten de seguirme Ahí va Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí A re Si un día dije que te amaba A sol No lo vuelvo a repetir Y ahí termina el primer verso Ok mi gente, nos vamos con el segundo verso Donde dice las horas en la madrugada Igual vamos a tocar un tiempo en sol Un tiempo en la menor siete Un tiempo a re Y aquí vamos a tocar medio tiempo en sol Y medio tiempo en sol siete Se escucha así Medio tiempo en sol Los tres rasgueos hacia abajo Y los rasgueos que van hacia arriba Ya los comenzamos en sol siete Se escucha así Entonces básicamente estamos dividiendo Un tiempo entre dos acordes Se escucha así en tiempo despacio Sol Sol siete Última vez Sol Sol siete Ok mi gente, vamos a darle una pasada al segundo verso Incluyendo el medio tiempo en sol Y el medio tiempo en sol siete Traten de seguirme Las horas en la madrugada Ahí va Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir A re ¿Quién es el que te acompañaba? A sol El que estuvo siempre ahí Y sol siete Ok mi gente, entonces para que no se me confunda Vamos a darle al primer y al segundo verso Traten de seguirme Ahí va Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir Tiene el que te acompañaba El que estuvo siempre ahí Si se les dificulta mucho tocar el medio tiempo en sol Y el medio tiempo en sol siete Pueden tocar nada más el tiempo completo en sol Ok mi gente, entonces después del medio tiempo en sol Y el medio tiempo en sol siete Nos vamos al precoro de la canción Que es donde dice Si me lo hubieras pedido Nos vamos a ir al tono de do Y va a ser un tiempo Si me lo hubieras pedido Un tiempo a re Te juro que yo había corrido hasta el fin Y donde dice al fin del mundo Vamos a tocar medio tiempo en sol Y medio tiempo en sol siete otra vez Hasta el fin del mundo Ok, vamos a ver hasta ahí Desde el principio del precoro Traten de seguirme Ahí va Si me lo hubieras pedido A re Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Sol siete Después de esto Donde dice Para darte mi mano Nos damos un tiempo a do Para darte mi mano Un tiempo a re Pero ahí lo malo Y donde dice No fui correspondido Vamos a tocar otra vez Medio tiempo en sol Y medio tiempo en sol siete No fui correspondido Sol siete Y después de esto Sigue el coro Ok mi gente Entonces para que no se me confundan Vamos a darle una pasada Al precoro completo Si me lo hubieras pedido Tono de do Traten de seguirme Ahí va Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Sol siete Para darte mi mano A re Pero ahí lo malo Y a sol No fui correspondido Sol siete Ok mi gente Ok mi gente Nos vamos al coro De la canción Donde dice Te perdiste Vamos a tocar Un tiempo completo en do Un tiempo completo en re Después medio en sol Y medio en sol siete Se escucha así Te perdiste Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro Última vez hasta ahí Desde el principio del coro Traten de seguirme Ahí va Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro Después de esto nos vamos a ir a do otra vez De extinción Un tiempo Un tiempo a re Esos quedan serenados Y donde dice Pero con su propia voz Vamos a tocar Medio en sol Y medio en sol siete Otra vez Pero con su propia voz Y ahí termina la primera mitad del coro Vamos a dar una pasada Toda la primera mitad del coro Mi gente Traten de seguirme Ahí va Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción Esos quedan serenados Pero con su propia voz Sol siete Después de esto nos vamos a la segunda mitad del coro Que es donde dice Te perdiste De un catorce de febrero Igual Vamos a tocar Un tiempo en do Un tiempo en re Medio en sol Y medio en sol siete Vamos a darle Hasta ahí Te perdiste Tono de do Ahí va Te perdiste Un catorce De febrero Que comienza Y este enero Se renueva Similar a la primera mitad del coro Después de esto nos vamos a ir a do mayor Y se renueva el año nuevo Un tiempo Después de esto nos vamos a ir otra vez A la menor Con séptima Te perdiste Un tiempo a re Y nos damos a sol En ningún otro lugar Y ahí termina el coro completo Vamos a darle una pasada al coro completo Para que no se me confundan Traten de seguirme Tono de do Ahí va Te perdiste Un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de expresión Esos quedan serenal Pero por su propia voz Son siete Te perdiste Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo La menor siete Te perdiste De lo que no encontrarás Y a sol Ni en otro lugar Ok mi gente Entonces después del coro completo Viene la melodía de intermedio La melodía de intermedio Lleva los mismos acordes De el coro Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir Del coro en delante La única diferencia Es que al final Vamos a tocar la parte Donde dice Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Esa parte Vamos a tocarla Dos veces Entonces escucha así Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Otra vez Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar En ningún otro lugar Entonces como miraron Y escucharon La segunda vez Que hacemos esa parte La terminamos En mi menor En vez de en sol Última vez Esa parte Nada más La menor siete Ahí va Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste Ahí va Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Te regalí lo malo No fui correspondido Sol siete Tú perdiste Tú perdiste Un enorme corazón Que se encuentra En estos tiempos En peligro De extensión Huesos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste Un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás Un otro lugar Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos